Hola amigos de Hi Open Me, un gran placer saludarlos, le hablo a su amigo usuario Vexa El Corvo Estamos ya en el Hi Open Me semana 100, una gran alegría haber llegado ya a este número tan importante como es la semana 100 Un gran saludo a todos los usuarios que están haciendo su música, sus presentaciones, los felicito a todos Un agradecimiento importante a todos los coordinadores de Hi Open Me por mantener abierto este espacio para la publicación de música Es importante para la plataforma Hi mantener este espacio abierto de Hi Open Me Un gran saludo a todos los coordinadores y gracias por el gran esfuerzo y el gran trabajo que han elaborado Para llegar a la nada más y nada menos que semana número 100 Un número importante para cualquier proyecto musical que se pueda hacer en estas plataformas de publicaciones de contenido La semana les traigo una canción de la famosa banda de los Beatles conocida como Girl En un formato de varios videos para hacerlo más completo musicalmente Me hice varias tomas de videos en directo y luego las edité para hacer un solo video Espero que les guste Como ya lo vengo haciendo anteriormente Les hice una traducción al castellano a la canción para cantarla en español Gracias En la vida no puedes cambiar tu historia El pasado nunca volverá Tu recuerdo siempre está en mi memoria Nostalgia en el tiempo solo hay Oh Girl Oh Girl Oh Girl Cada vez que te veo sonreír Sueño Quiero estar en ese lugar Volvería a la vida y el amor Que un día yo te quise siempre regalar Oh Girl Oh Girl Oh Girl Oh Girl Vuelve aquel recuerdo que en el tiempo del amor eras tú Tú, tú, tú Como un sueño que se pierde y se desvanece Eres tú, 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 tú Oh Girl Oh Girl Oh Girl Oh Girl En la vida no puedes cambiar tu historia El pasado nunca volverá Tu recuerdo siempre está en mi sonriendo Vivo en el tiempo que me das Oh Girl 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 Gracias por ver el video.